¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día. Hoy no sé qué tengo, pero me dieron ganas de cantar un rato, de echar la buena vibra. Espero que te lo esté transmitiendo a ti. Es que yo en el pasado, cuando estoy de buen humor, cuando estoy grabando y luego me edito, me caigo gorda yo sola porque, ay, ¿por qué tanta alegría? ¿Por qué tanto optimismo? Espero que no te moleste mi optimismo y te lo transmite en vez de que te aburrezca. Eh, sí. Bueno, entonces, el día de hoy te tengo este video que, por lo que he visto, les ha gustado muchísimo. Ya saben que cuando me gusta algo, me obsesiona y, pues, no me importa hacer de eso una y otra vez y seguir inventando, seguir encontrando materiales, diseños y, pues, al parecer a ustedes también les gusta. Entonces, por eso estoy muy contenta. En este volumen en específico les traigo aretitos, como vieron en el título de este video. Si es que tú no lo sabías, ya subí unos cuantos videos acerca de accesorios con cuentas. El primero de anillos, el segundo de collares y el tercero también de collares. Y el día de hoy les traigo uno diferente. Pero si no los has visto, no te preocupes, te los dejo aquí en la i para que los vayas a checar después de este video, claro. Lo que sí les voy a comentar es que me quedé con un poco de ideas que ya no alcancé a realizar porque me faltaban algunas cosas y eso ya lo haré, yo creo, en un próximo video en donde también haga blog para cuando vayamos a comprar cuentas. Así que si quieren ver como un tipo de blog, que por cierto, yo nunca he hecho un blog, no sé, comentenme aquí abajo. Si es que sí les interesa verlo. A lo mejor no va a ser el video que entra, le quiero variar un poquito. Pero pues suscríbanse y prendan la campanita para que no se vayan a perder ninguno de los próximos videos. Que por cierto, también esta blusa fue un DIY de uno de los videos anteriores, también se los dejo aquí en la i para que lo vayan a ver. También próximamente vendrán de esos videos de renovando ropa. Como en cada video, les estoy enseñando un poquito de mi maquillaje y es en donde les recuerdo que también subo contenido de maquillaje, pero en otras redes sociales, que es en Instagram. Ahí subo una que otra foto que les puede servir de inspiración, incluyendo obviamente los videos tutoriales de esos maquillajes. Y también los subo a TikTok, que a veces los llego a subir antes y pues están en otro tipo de formato. Y también subo videos como de transiciones y esas cosas que se suben a TikTok. Así que sí, váyanme a seguir las dos cuentas. Compartan por favor este video con sus amigues, con sus familiares. Se los agradecería muchísimo porque en verdad me ayudan. Si llegan a hacer algún DIY que vieron en este canal, por favor suban las fotos y etiquétenme. Me gustaría ver sus creaciones. Uy, se me movió la cámara por si llegan a ver un glitch en la Matrix. No se preocupen, esta cámara que se movió no a ustedes. Y sí, ya no me voy a extender más con el intro. En fin, vamos a empezar. ¿Quieres ver algo espectacular? Los primeros aretes serán de los más sencillos de hacer, puesto que más que ser una manualidad, se trata de buscar objetos pequeños que podrían servirnos como cuentas o dijes. Podemos tomar lo que era un broche para el pelo, la parte de un llavero o accesorios de juguetes de la infancia. Saber identificar este tipo de objetos y darle una segunda vida te funcionará en proyectos futuros. No solo en aretes, también en pulseras, collares, llaveros, entre otros. Como el día de hoy nos vamos a centrar en aretes, encontré un par de ideas en internet. En esta primera imagen podemos ver que además de tener diferentes tipos de cuentas, sin ninguna temática en especial, incorpora un elemento que puede ser que originalmente no fuera una cuenta. Estoy hablando de los dados. En un video anterior mío mostré cómo hacerlos, al igual que hicimos caritas felices, con simplemente goma de borrar y esmalte de uñas. Si no has visto este video, te invito a que lo veas porque seguramente te servirá. Aunque después encontré dados en un mercadito a un peso en moneda mexicana, eso significa que estuvieron baratísimos, pero lo que sí fue que son más grandes y pesados, así que sí es cuestión de buscar. Los accesorios de las muñecas y juguetes pequeños que puede ser que guardes, pueden servirte como accesorios, pero si tú tienes problemas con apego emocional con objetos como yo, los puedes comprar. Para esto yo me lancé a un mercadito que está cerca de mi casa. En este puestecito vendían accesorios de muñecas en donde podrías encontrar un sinnúmero de cosas. Había ganchos de ropa, viseras, bolsas, que por cierto me impactó mucho encontrar este modelo porque son del tipo del famoso bolso de Dior. Impacto, ya sé. Pero pues había de muchos diseños de bolsas. También de todos los tipos de zapatos. Había tablets, lentes, computadoras completas para las más audaces porque estaban muy grandes. Y uno de mis favoritos fueron los celulares, pero también habían teléfonos más grandes. Y bueno, en fin, al final esto fue lo que terminé comprando. Los celulares sin duda fueron de mis cosas favoritas. Y compré dos de cada color por si quería ocuparlos como aretes, pero también tenía la opción de que fueran dijes. Los zapatos junto a los celulares fueron de las cosas que más tenían rebabas, así se le llama cuando tienen exceso de plástico. Y pues al ser tan baratos se comprende que no estén tan perfectamente bien hechos. Pero eso es algo que se podrá arreglar después. También compré las famosas bolsas estilo Dior, pero por la lona color rosa del puestecito. No me di cuenta que no tenían el color exacto, ni las rosas, ni las blancas, pero al final las terminé pintando. Y también compré este par de bolsas que no tenían par. Y de hecho me terminaron dando un pilón, que aquí en México se le llama así cuando compras varias cosas y te regalan algo agradeciendo tu compra. En general es una experiencia muy bonita y comprar estas cosas me hizo sentir muy feliz porque me acuerdo a cuando era chiquita y me emocionaba con estas situaciones, cosas. Y también está bien padre ayudar al negocio local. Ahora, como dije hace un rato, puede ser que no estén en las mejores condiciones como los accesorios originales de Barbie, pero al final de cuentas lo vamos a querer como accesorios. Pero para lograr una apariencia más limpia, como vemos aquí, con mucho cuidado derretimos todo el plástico restante y también nos ayudamos con pinzas. Debe de ser con mucho cuidado, no solamente porque corremos peligro de quemarnos los deditos, sino que también por el tipo de plástico. Al quemarse se pone negro. Y después ya no hay manera de limpiarlo, créanme. Y bueno, también el resto de plástico lo podemos rebajar con lima de uñas. Y de hecho si tú no quieres utilizar fuego desde el principio, puedes rebajar a mano con la lima. Algunos de los zapatos no solamente les quité la rebaba, también les corté la parte de la correa para convertirlos en otro diseño. Y bueno, ya que tenemos todas las piezas listas, vamos a agujerarlas. Para este paso también hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Para los zapatos que no tenían correa les hice el agujero atravesando del talón hacia el tacón. Y los celulares procuré en hacerles el agujero en lados contrarios para que diera la sensación más de que era un par de aretes. Para ahora sí, formalmente convertirlos en aretes, ocuparemos un aro y un ganchito de arete. Metemos el aro por el agujero que hicimos hace un rato y después colgamos el ganchito. En algunos pares no ocupé ganchos, más bien postes que son del tipo que llevan broche por la parte de atrás. Y sí, así quedaron todos los aretes que hice. No usé todas las cosas que compré porque las ocuparé en un futuro. El siguiente estilo de aretes serán arracadas. Para esto ocuparemos chakiras de diferentes colores. En esta ocasión yo ocuparé en el número 5, que son las más grandes y también de las más básicas. A estas se les llaman chakirón. También ocuparemos alambre y algún objeto redondo para dar forma. Y bueno, también obvio aros y ganchos para aretes. Iniciamos dando forma y ubicando el tamaño del que querramos nuestra arracada. En este primer modelo elegí cuentas transparentes en color azul marino y empecé a introducirlas al alambre. Pero lo que sería solamente la mitad, porque después agregué una cuenta de ojito que combinaba. Y aquí es en donde con este ejemplo te muestro que puedes hacer el diseño que más se te antoje. Puede ser con una cuenta de corazón, de estrellas, los dados, también puedes jugar con los colores o inclusive puedes ocupar algunos de los objetos que te enseñé hace un rato. Un consejo muy importante es que al ir llenando de cuentas el alambre, no te guíes por el número, más bien por la longitud del alambre. Puesto que casi siempre la Shakira es muy irregular en tamaños y aunque hayas contado por ejemplo 30 cuentas, de un lado va a ser más largo que otro. Por eso la forma más simple es doblando para comparar el tamaño para que quede igual. Y antes de cerrar las arracadas es mejor que las compares una junto a la otra para que queden igual. Para cerrar la arracada lo que haremos es tomar primero una esquina y doblarla para que quede un arito. Aunque después descubrí y lo verán en las siguientes arracadas que es mejor hacer este paso desde el principio para que no se salgan las cuentas por atrás mientras que las estás introduciendo por el alambre. En fin, después tomas la otra esquina de forma como si fuera tu intención hacer un nudo pero con cuidado vamos a enrollarlo justo debajo de donde hicimos el primer aro hasta que ya no quede punta. Y si es que te sobra, que es lo más seguro, puedes cortar el alambre. Ahora sí, ya que nos dimos cuenta de que no se salió ninguna cuenta ni nada y está bien cerrado, le damos forma circular. Aunque también lo puedes hacer en forma de gota u otra, puede ser de corazón. Y por el arito que quedó sobresaliendo vamos a pasar el aro y ahí metemos el gancho de arete. Y listo, así es como quedaría. También hice la versión pequeña en color rojo que también tiene una cuenta de ojito. Y bueno, como ya lo vimos en diversos videos anteriores en cuanto con Shakira, están muy de moda las margaritas, estas florecitas. Y aunque ya enseñé cómo hacerla dos veces en videos anteriores, aquí está el pequeño tutorial con las gráficas para que quede más claro. Primero introducimos cuatro Shakiras que serán el color de los pétalos. En este caso son blancas. Seguido de la cuenta que irá en el centro, yo escogí amarilla, pasamos el hilo por la primera cuenta, metemos dos Shakiras blancas y pasamos el hilo por la cuarta cuenta, que la podemos identificar por ser la anterior de la cuenta del centro. Y bueno, a diferencia de cuando continuamos agregando más cuentas u otra flor, esta vez cerraremos. Para que después la podamos ocupar suelta. Simplemente pasamos el hilo restante metiéndolo en las cuentas hacia la dirección en la que iba y ahí es en donde nos encontraremos con el hilo de inicio. Y este lo aprovechamos para amarrar y hacer un nudo con firmeza. Cortamos y así podremos hacer de varios colores para utilizarlas en otros diseños. Las siguientes dos opciones son muy parecidas porque estarán hechas de Shakiras, pero ya vimos que podemos utilizar todo tipo de cuenta. Solo que en esta ocasión quise hacer arco iris. Para esto fui colocando las Shakiras en orden como lo vemos aquí. Empezando del rosa, seguimos con morado, luego azul, azul claro, verde, amarillo, naranja y rojo. Y así por todo el alambre. Como lo dije hace un rato, no hay que guiarnos por el número de cuentas, más bien por el tamaño. Así que después de hacer la primera arracada, la segunda pararemos de agregar las cuentas cuando estén del mismo tamaño. Después cerramos como lo hicimos hace un rato, enrollando justo abajo del arito y en esta ocasión agregué una margarita. Metemos el arito y el gancho del arete y así quedarían las arracadas arco iris. Para este tercer modelo quise intentar el no acomodar perfectamente los colores como hemos visto que se utiliza. Aunque en vez de ocupar de todos los colores posibles, decidí solo usar un grupo que consistía en color naranja, rojo y rosa. Pero bueno, después de tomar los colores que quise, tomé un puño y fui tomando totalmente al azar las cuentas con el alambre. Y cuál fue mi sorpresa que me di cuenta que de esta manera era más sencillo hacerlo. Y bueno, ya que llenamos los dos alambritos con cuentas, comparé los tamaños para ver que quedarán iguales. las arré procurando que quedara siempre el arito. Les di forma y agregamos aros y ganchos de aretes para que sean oficialmente arracadas. Y no me pude contener y a estos también les agregué margaritas. Y por cierto, me gustaron mucho porque me recordaron a unos accesorios que podrían haber sido de la época de los 60's o 70's y eso me gustó. Como ya sabemos incorporar en nuestros accesorios seguros o imperdibles se ha vuelto una tendencia muy importante. Esto más que un tutorial sería una idea, solo le metemos cuentas a la parte móvil del seguro y por la parte que es un circulito le metemos el aro y el gancho para convertirlos en aretes. Y listo, y así podemos hacer de todas las combinaciones que queramos. Y yo lo quise intentar de la manera menos básica que encontré para aportar un poco que será la siguiente. Necesitaremos un seguro grande Shakiras en color verde blanco rojo y negro y por último una cuenta de adorno que en este caso necesitaba que fuera una sandía y lo que pude encontrar fueron estos que originalmente de hecho eran unos aretes que también encontré en el mercadito y bueno solamente le quité el poste del arete y le hice el orificio con un alfiler caliente con mucho cuidado y bueno ya para darle forma metemos las Shakiras en los órdenes de color verde blanco dos rojas una negra dos rojas de nuevo blanco y verde para que esto simule una sandía y por último si es que tenemos la cuenta de sandía la agregamos pero también solamente puedes hacerlo con la combinación de colores que te acabo de mostrar y pues por el otro lado del aro agregamos las piezas para convertirlo en arete y así tenemos un segurito con temática total a quien engaño la sandía por supuesto es en honor a la canción de Harry Styles y por último para dar un giro inesperado los aretes de seguros haremos una versión diferente para esto ocuparemos los seguros obvio dos tipos de cadenas además de los aros y los ganchos de arete haremos lo siguiente con mucho cuidado vamos a abrir el seguro y con pinzas doblaremos la punta hacia adentro para que quede algo así como un aro aunque no tiene que quedar perfectamente circular y no les voy a mentir me costó un poco más de trabajo de lo que pensaba pero con mucho cuidado lo logré si lo crees necesario y eres una persona muy precavida puedes usar guantes aunque pues gracias al cielo yo nunca me lastimé ya que tenemos bien cerrada la punta procederemos a juntar con aros las cadenas como lo estoy mostrando aquí tomé un arito en donde metí la cadena más ancha y delgada juntas después las metí al doblez que hicimos en la punta hace un rato y tomamos la cadena más delgada y larga para juntarla con el orificio que queda en la parte más ancha del seguro esta vez con un aro más grande pude haberlo hecho con el aro pequeño pero además de ser más cómodo así con uno más grande sentí que se vería mejor y por último no nos queda más que meter el aro y el gancho de arete en el orificio de arriba para que oficialmente tengamos nuestros aretes listos y listo espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy lo hice con todo el cariño y todo el amor para ti si fue así ya sabes comenta cuál fue tu par de aretes favoritos me gusta mucho leerlos y saber sus opiniones y estoy muy agradecida por todas las palabras tan bonitas que me dejan aquí cada semana y por lo tanto tengan por seguro que les voy a dar el corazóncito a todos sus comentarios de nuevo te recuerdo que tengo en instagram ahí subo fotitos que pueden servirte de inspiración y también videos tutoriales de los make ups que viste el día de hoy sígueme en instagram y en tiktok allá te voy a recibir con los brazos abiertos y yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y también pícale la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video y si es que no se te notifica no te preocupes tú y yo tenemos una cita aquí todos los domingos con un nuevo video que la semana anterior lo subí en lunes ups sí, ya saben como es youtube me ama y no tuve otra opción pero normalmente nos vemos aquí todos los domingos o no espérense antes de irme como ya pudieron ver en su calendario se acercan las fechas macabrosas las temporadas halloweenescas y si ustedes están conmigo desde el año pasado sabrán que son de mis épocas favoritas así que espérenlos ya vienen y pues sí creo que yo no tengo nada más que decir bye te quiero mucho bye